Felipe Sánchez López se trasladó a vivir con sus hermanos al barrio El Manchen de la ciudad capital en una casa grande, construida hacía muchos años, de techo elevado y sostenido por unas viejas vigas de madera los cuartos eran amplios y se respiraba algo húmedo en cada uno de ellos pero con el correr de los días y la ventilación, los malos olores desaparecieron Felipe, como ya dijimos, vivía con sus dos hermanos menores eran originarios de Juticalpa o Lancho, pero se trasladaron a la capital para continuar con sus estudios Felipe era el mayor, los otros dos eran Dagoberto y Carlos se llevaban bien los tres hermanos y compartían sus cosas generalmente salían por la mañana y no se miraban de nuevo hasta las 5 o 6 de la tarde así que contrataron a una señora para que les cuidara la casa pues vea, doña Clara, considera esta como si fuera su casa, no se preocupe muchas gracias por confiar en mi, don Felipe los muchachos ya desayunaron, solo falta usted ah, es que me atrasé haciendo unos trabajos de ingeniería usted sabe que los estudios son pesados y que nos dejan tareas difíciles los estudios así son, muchacho bueno, el desayuno suyo se lo sirve en un momentito así que vaya sentándose en el comedor gracias hombre, usted es un ángel para nosotros, doña Clara una mañana Dagoberto se levantó temprano pues tenía exámenes eran más o menos las 4 y media se puso a estudiar en la pequeña sala y... le pareció escuchar un ruido en la cocina pensó que quizás eran ratones luego el ruido lo escuchó en la puerta de entrada de la casa y se levantó para ver quién era ¿quién es? anda alguien ahí abrió la puerta sintió el frío propio de la madrugada vio hacia todos lados y no vio a nadie así que cerró la puerta y siguió dedicado a sus estudios oh chica hoy si te levantaste es temprano Dago sabes una cosa Carlos en esta casa el único araganso vos ya están ustedes con sus cosas hombre óiganme y no ha venido doña Clara ¿verdad? no no ha venido pero pero creo que no tarda este se levantó tempranito porque si no lo aplazan se me había olvidado contarles algo ajá ¿qué pasó? en la madrugada me levanté oí ruidos en la cocina pero pero no les puse atención después los ruidos estaban en la puerta de entrada así que salí a ver a ver quién estaba ahí y no había nadie oíme pero ¿estás seguro que oíste los ruidos dentro de la casa? claro que sí qué raro eso pero pero después me puse a pensar que tal vez eran ratones pero aquí no hay ratones vos y mucho menos gato no sería tu imaginación es que cuando uno se levanta a veces se siente como lumba así como vos no, no, no pero yo me sentía bien bueno sí, no, de verdad pues pues a saber que se le iría raro eso no le pusieron mucha atención al tema y siguieron platicando de los estudios dos de los muchachos se fueron y solo quedó Felipe llegó Doña Clara y él le contó lo que les había narrado su hermano ¿dónde dice que escuchó los ruidos? mire primero en la cocina y después en la puerta parece pero lo raro era que no había nadie mire aquí no hay gato ratones mucho menos sin ningún animal si los únicos son mis hermanos ay pues eso sí está raro niño Felipe sí, hombre porque yo no he visto animales tampoco ah quería decirle que si me da permiso hoy que tengo que llevar a una nieta donde el doctor le voy a dejar bien aseadito sí, hombre no se preocupe haga su trabajo y se va tranquila de todos modos yo me voy a quedar en la casa porque estoy esperando a un compañero de estudios y cualquier cosa me llama voy a estar en mi cuarto está bien no Felipe bueno doña Clara terminó su oficio luego fue a la cocina a dejarle escoba y el trapeador de repente sintió un perfume agradable caramba qué rico huele debe ser la alusión de alguno de estos muchachos fue al cuarto de Felipe y tocó la puerta don Felipe ya me voy está bien doña Clara mire ve solo déjeme bien cerrada la puerta de la casa por favor cómo no si me atienden temprano puede que regrese está bien doña Clara si necesita algo no don Felipe muchas gracias bueno que le vaya bien y ojalá que no sea nada grave lo de la niña ¿verdad? bueno pues hasta luego don Felipe adiós Felipe miró su reloj eran las 10 de la mañana solo él había quedado en la casa en espera de un compañero de la universidad debe ser doña Clara de seguro la despacharon rápido ya voy un momento buenos días buenos días señorita ¿qué puedo servirle? mi nombre es Laura usted se pasó aquí hace poco ¿verdad? sí sí vivo con mis hermanos pero pase pase adelante bueno muy amable bueno pues quería decirle que somos vecinos yo vivo a una cuadra arriba de aquí pase a saludarlo porque lo he visto a usted y a sus hermanos en la universidad ah sí sí y usted ¿qué estudia? yo estudio medicina ¿y usted? bueno la verdad es que estoy comenzando mis estudios de ingeniería civil me imagino que medicina es una carrera difícil ¿verdad? de oído bueno sí todas las carreras son difíciles ay a mí me encanta la medicina oiga ¿y cuál es su nombre? ah mucho gusto me llamo Felipe disculpe el olvido de presentarme mis hermanos son Dagoberto y Carlos somos solanchanos pero nos trasladamos a la capital y alquilamos recientemente esta casa a mí siempre me ha gustado esta casa es que de las antiguas me imagino que cuando ustedes llegaron estaba sucia ¿verdad? viera pero no tan sucia lo que sentimos fue un olor como humedad no sé sí es que cuando las casas están cerradas y sin uso se vuelven así sí sí venga le voy a enseñar la casa ya que le gusta mucho no 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 se moleste si ya me voy no no solo vine a conocerlos es lástima que no están sus hermanos bueno pero creo que ellos ya me han visto en la U sí es posible no sé con tanta gente a ver si si me la encuentro un día por ahí ¿verdad? es difícil por los horarios pero no se preocupe que si no le molesta el día menos pensado vengo a visitarlos es muy amable Laura bueno Felipe usted ha sido muy amable al atenderme y eso que no me conoce hombre a una mujer tan bonita como usted no se le puede cerrar las puertas bueno muy amable bueno hasta pronto hasta pronto Laura Felipe quedó impresionado con la inesperada visita de aquella joven vecina de su barrio era tan bonita graciosa y simpática mis hermanos se van a morir de la envidia cuando les cuente mejor no les digo nada para que se impresionen cuando la conozcan se van a ir de espaldas al saber que tenemos una vecinita tan bella hombre tal vez la vuelva a ver en la universidad doña Clara doña Clara llegó temprano para atender a los muchachos le sirvió el desayuno y les contó sobre su nieta oígame pero no era nada grave lo de la niña ¿verdad? afortunadamente no ya le dieron medicina me tenía preocupada esa muchachita barbaridad hombre oígame oígame doña Clara y usted ¿cuántos nietos tiene? son nueve mis nietos hay unos que ya están grandes que bien y sus hijos ¿dónde viven? todos viven aquí en Tegucigalpa pero en diferentes barrios solo la hija menor la mamá de la niña vive conmigo es que le fue mal con el marido le salió bolo y me le pegaba mucho así que un día ella lo mandó al carajo bien hecho no si 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 hay muchos irresponsables y bolos en este mundo vale más que ninguno de nosotros bebe nos gusta el estudio a los tres porque queremos superarnos la felicito doña Clarita se ve que ha sido una buena madre usted mis hijos solo a mí me cuestan don Felipe así donde me ve a todos los he hecho profesionales lavando planchando y cuidando casas pero ellos son muy agradecidos me hicieron la casita donde vivo con mi hija y por eso Dios me los tiene bien no les hace falta el bocado diario que es lo principal que bien doña Clara se me había olvidado preguntarles quien de ustedes botó una loción en la cocina es que olía tan rico no yo no he botado nada y ustedes no yo no tampoco yo no para nada pues sería mi nariz que andaba perfumada doña Clara a veces el viento mete olores ricos en la casa y a veces estufos también bueno Clarita hombre ya nos vamos a la universidad queda en su casa ya sabe que les vaya bien muchachos vaya pues los tres hermanos se fueron a sus estudios de la universidad Felipe en la hora de descanso salió a los predios del alma mater y con la mirada recorrió todos los lugares en busca de su vecina de espaldas estaba una mujer igualita a ella ahí está Laura voy a saludarla con alegría se acercó a la muchacha la tomó suavemente por un brazo y disculpe señor y que pena disculpe la confundí con otra persona no hay cuidado no se preocupe por la noche Felipe no dejaba de pensar en Laura sus hermanos estaban estudiando en la sala mientras que él meditaba profundamente acostado en su cama eran más o menos las 10 de la noche cuando los jóvenes decidieron cerrar sus libros ah ya me dio sueño Dago y a vos a mí también solo voy a tomar agua en la cocina y me acuesto yo te acompaño vaya pues y sucedió que al llegar a la cocina sintieron un delicado perfume y en el piso Dagoberto vio un pañuelo de seda oye sentís el perfume yo creo que es de este pañuelo de mujer pero quien dejaría aquí este pañuelo yo creo que este fue el perfume que sintió doña Clara pero de quien es si aquí no entra más mujer que esa señora a menos que haya venido a acompañar a la hija de ella mañana le preguntaremos voy a dejar este pañuelo sobre este vaso hombre es buena idea seguramente vino la hija de la doña y lo dejó olvidado aquí bueno vamos a acostarnos a la hora a la hora del desayuno al día siguiente los muchachos le preguntaron a doña Clara lo del pañuelo disculpe doña dígame por casualidad no vino ayer alguna mujer aquí su hija o alguien más no don dago no ha venido nadie porque no es que encontramos un pañuelo de mujer muy perfumado lo dejamos sobre un vaso en la cocina no lo encontró la verdad es que no me he fijado bueno y porque no van a ver ustedes que saben donde dejaron ese vaso está bien vení Carlos ya que vos fuiste el que pusiste el pañuelo ahí fueron a la cocina con la señora ahí estaba el vaso pero el pañuelo había desaparecido te lo juramos Felipe sobre este vaso dejamos ese pañuelo era de seda pequeño y muy perfumado esto está muy extrañido porque aquí no ha venido nadie a menos que algún bromista entre nosotros está haciendo eso vos Felipe no 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 fíjense ustedes dejémoslo así mejor no me gusta nada eso porque yo también sentí el perfume y no vi ese pañuelo como dice Felipe mejor dejemos eso así alguno de los amigos de nosotros que estuvieron temprano aquí cuando salimos de la universidad lo dejó botado en la cocina de repente si eso es lo que yo había pensado fíjate se olvidaron del asunto así pasaron varios días sin que sucedieran cosas extrañas una noche Dagoberto y Carlos se fueron al cine a ver una película de aventuras pero Felipe se quedó estudiando como a las 7 de la noche más o menos a las 7 y media un momento ya voy sí hola se acuerda de mí ¿verdad? sí como no hola Laura pensando en usted estaba aunque no me lo crea de verdad ¿qué pasó que no la he visto por la universidad? fíjese que el otro día la confundí con una muchacha que estaba ahí ¿de veras? sí pues qué bueno que piense en mí porque yo también he pensado mucho pero mucho mucho en usted pero pase adelante Laurita ¿de veras es cierto eso que me está diciendo? ¿para qué le voy a mentir? me fui muy impresionada con usted el día que lo conocí y lo que sucede es que he estado muy ocupada en mis estudios y no me ha quedado tiempo de venir pero hoy sí voy a conocer a sus hermanos ¿verdad? fíjese que tiene mala suerte no ve que esos bandidos se fueron para el cine y me dejaron solo la verdad es que a mí no me llama mucho la atención pero ellos cuando exhiben una película de aventura o de vaqueros no se la pierden como bueno Solanchano ¿verdad? que le sirvo un refresco no se moleste Felipe no, no se moleste es que me interesa más platicar con usted lástima que no están sus hermanos así que ¿ha pensado mucho en mí? no me lo va a creer jamás me había sucedido eso de conocer a una a una muchacha y así como usted y pensar tanto en ella es que usted es tan bonita tan amable ay ustedes tan apuesto tan varonil aprovechando que sus hermanos no estaban Felipe llevó hasta su alcoba a la preciosa Laura y antes de las nueve de la noche la muchacha se despidió con un fuerte abrazo y un beso de ahora en adelante soy tu novia Felipe de ahora en adelante solo voy a ser tuyo Laura pero mantengamos este amor en secreto Felipe está bien está bien nadie se dará cuenta de este amor ni mis hermanos te lo juro bueno ¿y cuándo puedo regresar? pasado mañana ellos van para una fiesta creo pero pero yo me voy a excusar para no ir bueno perfecto nos vemos Felipe fue cayendo en un torbellino de felicidad de amor de pasión él no decía nada pero sus hermanos lo notaban pensativo él les contestaba que los estudios lo tenían así pero a nadie le contaba de aquel amor secreto doña Clara que era una señora muy observadora también notó aquel cambio ya no era el mismo había adelgazado y estaba poniéndose pálido supuestamente de tanto amor créame doña Clara nosotros estamos preocupados por mi hermano ya lo vio que flaco y que ojeroso se está poniendo claro que sí vean muchachos yo soy una vieja muy jugada en estas cosas lo que le sucede a su hermano es que alguna mujer le está haciendo brujería ¿y cómo? ¿y por qué lo dice Clarita? porque así se puso Benito un hijo mío igualito hasta que descubrimos que una zamarra le estaba haciendo brujería pero yo sé el contra así que antes de que él venga ustedes me van a ayudar vamos al mercado a comprar unas cosas y usted Dago vaya a la iglesia con esta botella a que le regalen agua bendita ya va a haber esa lépera que no se va a salir con la suya pero ¿estás segura que es una mujer? a mí no me engaña nadie doña Clara se preparó con los muchachos pero esta vez ella no se fue sino que se quedó escondida con ellos que fingieron que iban para una fiesta dejando solo a Felipe se habían quedado escondidos en la cocina poco después escucharon cuando él abrió la puerta y entró una mujer ahora muchachos salgamos usted le tira el agua bendita a la mujer y yo me encargo de su hermano ya pero ¿qué es esto? no no me lo van a quitar porque es mío yo soy su novia en ese momento dueña de todo no me van a separar de Felipe cuando la horrible vieja intentó agarrar a Felipe se abrió se abrió la tierra y se la tragó inmediatamente todos salieron de la casa que comenzó a agarrar fuego y cuentan que esa mujer llamada Laura había existido hacía muchos años y que había extraviado a muchos hombres por medio de brujería según se dice tenía más de 50 años de muerta muy buenas noches ¡Gracias!